Eres más valiente de los toreros Yo a ti te quiero, ya no me supe negar Y le entregue mi querer, mi corazón además Por banderillas me saca de mis casillas Y por paroles me pongo yo la conor Y cuando entra a matar, ya yo no sé ni qué hacer Pues tengo miedo de que el murete lo va a comer Ay, cartugano, del arma mía Pa' mí no hay otro torero que jugar que tú Ay, cartugano, tu valentía Tierra solera y la gracia del andaluz Vaya un derroche de valentía frente a reminura Cuando lo pasa como embebido por su cintura Ay, cartugano, hazlo por mí Dejar tu oreo que me da miedo Pues viéndote para no seguir Vaya un derroche de valentía Por banderillas me saca de mis casillas y por paroles me pongo yo la conoce y cuando entra a matar ya yo no sé ni qué hacer pues tengo miedo de que el murete lo va a toque Ay Cartuano del alma mía pa' mí no hay otro tolero igual que tú Ay Cartuano tu valentía y de la solera y la gracia del andaluz Vaya un derruche de valentía frente a reminura cuando lo pasa como embebido por su cintura Ay Cartuano hazlo por mí, deja el toreo que me da miedo pues viéndote tolea no sé vivir